Hola, hola, hola amigos del canal, así fue como erró el gol Darwin Núñez, el uruguayo, en el frente al Dibu Martínez, en Anfield, donde la pelota pegó en el travesaño y no pudo entrar, ya que el uruguayo no estuvo fino en la definición, pero dio una asistencia para el gol del egipcio Mohamed Salah, y jugó un gran partido donde fue ovacionado cuando salió de cambio, y toda la gente está volcando su apoyo para este jugador que está rindiendo al máximo nivel, así que nos vemos.